¿Pudiste hablar con Gabriel Soto ahora con todo lo que le pasó? No, tengo muchísimo tiempo que yo no tengo contacto con ella, cada quien llegó, digo, le tengo un cariño excepcional, toda la vida se lo tendré, pero pues cada quien toma su camino y por respeto a sus vidas y todo, pues no, es imposible estarse comunicando. Aunque sea una cuestión de salud. Pero me da mucha tristeza que esté mal, por supuesto, y me preocupa porque lo he visto en los reportajes, pero sé que va a salir bien, que va a estar, está en buenas manos y que lo queda mucho.